Y como dice el dicho, a cada chompipe Y muy buenas tardes familia, bendiciones a cada uno de los que ya se está conectando Muchísimas gracias por estarnos acompañando a esta hora de la tarde Muy buenas tardes, ay me disculpo, pero tuvimos problemas técnicos que tuvimos que solucionar Se nos cayó la otra aplicación, tuvimos que solucionar con esta Pero ya andamos, ya estamos por aquí, muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, vamos a ir entrando en calorcito, saluditos a todos los que ya andan por aquí Vamos a ver quienes andan, saluditos Martita Morales, saluditos John Saluditos Roxana, Marisa Monzón, saludos Alberto Flores Muchas gracias por estarnos acompañando a esta hora de la tarde Muchísimas gracias, bendiciones a cada uno Roxy, saluditos Lorena Martínez, gracias por acompañarnos Bueno, bueno, como me le va este inicio de semana Feliz inicio de semana con la que estamos arrancando este día Vamos a ver que todo esté funcionando bien Que nos tuvimos que lanzar con otro programa Saluditos Lenin, saluditos Omar, don Omar, buenas tardes, saluditos Bueno, como les digo, nos tuvimos que lanzar Entonces estamos viendo si suena algo Ahí me dicen, me dicen para saber yo si estamos bien o qué Si todo está bien con el audio, todo se escucha bien Si todo se escucha bien, aquí se ve más bonito Ahí se ve más bonito Ahí se ve más clarito los comentarios ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saluditos Blady, saluditos Mirna, Ruiz y John González Bueno, vamos a arrancar pues señores Resulta de que el señor Johnny Wright está llorando Porque el partido nuestro tiempo ha sido cancelado Y también ya están habiendo, bueno, él mismo, el señor Johnny Wright Tenía reacciones acerca de lo que está pasando Con la nueva asamblea legislativa Y estaba él comentando de la situación De que se van a venir reformas importantes a la constitución Y que cada uno de ellos va a ser responsable Y que no sé qué Pero él, como ya había dicho Él ya va para afuera Ya a él le tiene que dar lo mismo Entonces vamos a ver qué es lo que estaba pasando Porque La Johnny estaba llorando Bueno, veamos Para empezar a arrancar con este en vivo Mire, vamos a ver sobre unos trabajos que se están realizando En el centro de San Salvador Vendedores de la zona Permítame, usted permítame Donde se están ya limpiando una zona Para poderla tener libre de comerciantes Y aquí tenemos algunas de las declaraciones El 80% de la ejecución de la fase 4 En la etapa 1 del proceso de recuperación del centro histórico Esto consiste en la intervención de 16 cuadras Alrededor del costado sur del centro de San Salvador Que está siendo utilizada por más de 250 comerciantes Que tienen estructuras de diferentes tipos Madera, hierro, algunas bases de cemento Algunas estructuras, digamos, sencillas Y otras más complejas Y eso es lo que estamos interviniendo Esto ha sido fruto de un esfuerzo de diálogo constante Con los comerciantes y sobre todo De la buena disposición de los comerciantes De entregar este espacio público a la ciudad Es una tarea El 80% de la ejecución de la fase 4 En la etapa 1 Bueno, según lo que se ha estado diciendo Que los vendedores estuvieron de acuerdo En desalojar esta zona Según lo que dicen ellos Que los vendedores estuvieron de acuerdo Que fue una situación consensada Consensada con ellos Como el grupo de vendedores Que estaban de acuerdo Con retirarse de este lugar También ya hay imágenes Sobre este lugar Donde se está viendo En el centro histórico de San Salvador Una de las calles intervenidas Como parte de la fase 4 Del plan de revitalizar El ex cine Apolo Esta es la zona Para que se ubique Lo que conoce en San Salvador La zona del ex cine Apolo Saluditos Así bellosos Saluditos Esta es la zona del ex cine Apolo Donde también hay muchos vendedores Esta calle junto a otras Luce totalmente despejada Luego del retiro voluntario De más de 250 vendedores de la zona Conozca más Sobre el reordenamiento Que se realiza acá A través de nuestras diferentes Bueno Bueno imagínese 250 personas Han sido removidas De los espacios públicos Y van a ser Reubicadas En los mercados nacionales Pero mira Más allá de esto Te voy a mostrar también De que ya se viene El primero de mayo El primero de mayo Es el día del trabajador Pero usted ya sabe Que el primero de mayo Para muchas organizaciones Es el día de salir A hacer desmadre Como usted recordará Siempre el primero de mayo Ha sido una fecha Que el FMLN Utilizado Para poder ir A hacer Su pinta y pega Y esto es lo que va a pasar Este primero de mayo Y esto va a ser Con el objetivo De seguir atacando Al gobierno Del presidente Bukele Va a suceder también Del frente De no sé qué cosa Esto De que andan De rebeldía popular Van a salir a marchar Y ya están haciendo Sus planes Para el día Primero de mayo Y poder hacer Su marcha Que tienen derecho Pero oí Oí las razones De ellos Oílas Esta mañana Estamos acá En esta conferencia De prensa Tres 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 sectores En este caso El bloque La alianza nacional Y La Confederación Unitaria Sindical CUS En el cual Estamos Haciendo el llamado Contundente A movilizarnos Este primero de mayo Donde estaremos Saliendo de la plaza El salvador del mundo Hacia la plaza cívica Centro histórico De san salvador En el cual Pues Vemos Que es oportuno Esta fecha Donde estaremos Conmemorando Los mártires de Chicago Que lucharon Por ocho horas Laborales Y que hoy Nosotros Gozamos De ese martirio Que ellos En mil ochocientos ochenta y seis Llevaron Pero que también Para nosotros Este primero de mayo Es para denunciar Para reivindicar Los diferentes retrocesos Que hoy Tenemos En el salvador Como por ejemplo Nosotros Estaremos Exigiendo En cuanto a las violaciones De los derechos De los derechos humanos Violaciones A los derechos Laborales Hemos visto Que hay Toda una Remetida Directamente Al movimiento Sindical Donde tenemos Dieciséis Dirigentes Sindicales Que han sido Encarcelados Doce de ellos Han salido Con libertad Condicional Cuatro de ellos Todavía Continúan Detenidos Y cual fue El delito De los compañeros Simplemente Porque se Pronunciaron A exigir Salarios Que adeudaban Las diferentes Alcaldías Tres meses Cuatro meses Entonces Por lo tanto Creemos Que Este gobierno Nos va cerrando Todos esos Espacios Democráticos Que teníamos Anteriormente Que bonito Habla La señora Te fijas Te fijas Que la única Meta No es El trabajador Sino La desestabilización Del gobierno O sea Aquí vos te das cuenta Que la meta De estos grupos Es Venir Y hacer De vergue Eso es todo Date paja A vos solo Pero aquí Es de vergue De vergue Como dicen De vergue De vergue Y eso es La finalidad De estos grupos Entonces Mira Los derechos Laborales Deben de Trabajarse Y luchar Pero imagínate Que el señor Rolando Castro Hasta hace unos días Se dio cuenta De que En las alcaldías Les robaban A los A los A los Trabajadores El señor Rolando Castro Hasta hace unos días Se dio cuenta De lo que estaba sucediendo En las alcaldías Y a mí me dio risa Porque digo yo Rolando Castro Él quizás Lo que quiere Es venir De nuevo A ingresar Al gobierno Del presidente Bukele Pero yo me pongo A pensar ¿Será que Lo van a A recibir Pues Porque él Él dijo La vez pasada Que se retiraba Que se iba a retirar Posiblemente Según lo que Nosotros supimos Es que el señor Rolando Castro No se iba A retirar Simplemente Él buscaba Entrar En la contienda Política Y ser El ser Candidato Entonces Ahí fue Donde él Cuando ya no Logró ser Diputado Ni nada De esto Ahora quiere Por huevos Por huevos Estar En el gobierno Del presidente Nayib Bukele Así Así la neta Entonces Los derechos De los trabajadores No lo pelea Esta gente Esta gente No está luchando Por usted Hay gente Que les cree Y la verdad Uno dice ¿Cómo puede ser Que le vayan a creer A estas personas Si estas personas Lo único Lo único Que quieren hacer Es Andar en contra Del gobierno Es lo único Que quieren hacer Bueno Pero vamos a ir Ya entrando Más al tema Y vamos a ver También las declaraciones Del diputado Romeo Auerbach Que estaba dando Esta mañana Y decía El diputado Romeo Auerbach Aseguró Que todavía Pueden presentar Reformas Constitucionales A pesar de Una resolución De la sala Constitucional Que lo prohíbe Somos diputados Electos por el pueblo Nuestra función Termina a las 12 De la noche Del 30 De abril Vamos a ver Dicen que ya No podemos hacer Reformas Porque hay una Resolución de la sala Que dice que Que no se pueden Hacer reformas Después de la elección Y la verdad Que nosotros Somos diputados Electos por el pueblo Directamente Y nuestra función Termina a las 12 De la noche Del 30 de abril Podemos hacer Reformas A la constitución El martes 30 de abril A las 11 Y 35 De la noche Si No nos va a impedir Por eso quitamos La sala anterior Les quiero recordar A todos los amigos Que nos están viendo Porque invadían Funciones Que no les correspondían E inclusive Por esa invasión Pusieron en riesgo La salud De los salvadoreños En la pandemia Atentaron Contra la salud Y la vida De los salvadoreños Y otros Sin fin De cosas Entonces Podemos hacer Reformas Hasta el 30 De abril Quien dice Quien dice que nos Vamos a limitar Porque habían Cuatro locos Ahí que creían Que eran los que Mandaban en el país Y que se les ocurrió Hacer una resolución Que no podíamos Hacer reformas Dicen que ya no Podemos hacer reformas Porque La resolución La resolución No es De esta sala Es de la sala Anterior Entonces Posiblemente Se va A hacer Una La verdad Que si se puede hacer Porque los diputados Están para eso Pero si la sala No se pronuncia Ante esto También habría un problema ¿Va? Porque la verdad Que así como se ha respetado Lo que la sala De la Constitucional Dijo Acerca del Presidente También La sala Debe de pronunciarse Y hacer Su pronunciamiento Y decir Si los diputados Van a poder Realmente presentar Reformas Constitucionales Lo que a mí En lo personal Vuelvo y le digo Se me hace De que lo están Haciendo Demasiado tarde Cuando tuvieron El tiempo De poderlo Haber hecho Con antelación Ellos podían Haberlo Hecho con tiempo Y hacer Estas reformas Constitucionales A no llegar A este momento De estar con un problema De la sala De lo constitucional Señores Gracias por esos likes Miren que ahorita Estamos solo en YouTube O tenemos ya 221 Écheme la mano Con esos likes Para que YouTube Nos ayude a recomendar El contenido Por favor Se lo pido Por favor Écheme la manita Con ese like Que no le cuesta Nada Es de Choto Entonces Mira Aquí el problema Es que Las reformas Constitucionales Se han venido pidiendo Desde antes De las elecciones Los diputados No lo abordaron En ese momento Ahora Se está escuchando Que se va a hacer Pero está el problema De la resolución De la sala De lo constitucional Y esta sala Tiene que presentarse También Y pedir O dar algo O dar algo Decir algo Para no entrar En conflicto Con esto Pero vamos Porque siempre Lo dejan Al último O sea Porque tuvieron miedo De hacerlo antes O sea No entiendo Si la asamblea Legislativa Ha tenido todo el poder Para hacerlo Todo este tiempo Pero ahora Resulta Que con prisa Quieren hacer Reformas Constitucionales Para que la nueva Asamblea Legislativa Las pueda aprobar Yo no sé Si es porque esperaban De tener Si tenían dudas O que Que si van a tener La mayoría Pero el problema Es el tiempo Y hay que entenderlo Esto señores Hay que entenderlo Esto Que hay que respetar Lo que diga la sala En lo constitucional Nada más Nada más Pero la sala Debe de pronunciarse Y permitir Que hagan reformas Constitucionales Independientemente Que ya haya pasado La elección O sea Eso no tiene nada Que ver Porque al final Del día El pueblo Necesita la reforma Saluditos Amy Pero mire Quien anda llorando Acerca de todo esto Es la señor Iba a decir la señora El señor Johnny Wright Y dice esto Bueno Estos si son Efectivamente Rumores Que se escuchan Algunos Funcionarios Afines al gobierno Lo han desmentido Desde luego Que como oposición No tenemos Ninguna información Al respecto Existe también Jurisprudencia En donde Pues si hubiese Existido Una intención Real de reformar La constitución Que eso tendría Que haberse realizado O presentado Previo A las elecciones De este año En fin Yo creo que El irrespeto A la constitución Y los atropellos Que ha sufrido La constitución Ha sido tan significativos Quizás en el extremo Más alto El tema De la reelección Presidencial Y En En otros ámbitos A mi juicio Legislación Que ha sido Claramente Inconstitucional Pues Creo que Al final de cuentas Cualquier cosa Podría pasar Diputada Ok Ok Bueno Mira Vuelvo y te digo O sea En parte Tienen razón O sea Pero vaya Aquí dice algo Algo Y me parece Interesante Lo que está Lo que está Diciendo Lo que Lo que está Diciendo Marta No sé No sé Qué pasa Dice Con estos Diputados Que se están Haciendo Los chanchos Con la reforma Constitucional Queremos que quiten La deuda política Mira Es que La gente Más que cualquier Reforma De hablar De un Playbiscito De hablar De esto Lo otro El pueblo Está exigiendo Que quiten La deuda política Es que La gente Más que Haga un Playbiscito O lo que sea La gente Lo que quiere Escuchar Hoy Son Deuda política Y El La cosa Esta La inmunidad ¿Cómo se llama? A mí a veces Se me va Se me va El fuero La gente Lo que ha pedido Son dos cosas Principales Que se quiten El fuero Y la deuda política Eso es todo Lo más importante En este momento Para el pueblo Es que se quiten El fuero Y la deuda política Y ataquen Esa situación Mira Es interesante Es verdad Lo que dice Johnny Tenían que haber Presentado Esa reforma Antes Esa solicitud De reforma Antes O sea ¿Por qué esperar Después de las elecciones? Si lo que se va a hacer Se tiene que hacer Pero el señor Johnny Wright Siguió dando Otras declaraciones Y vean Yo creo que ha sido Una legislatura Bastante complicada Sobre todo Con bastantes Retrocesos En materia Democrática Una legislatura Que ha destacado Por aprobar Casi de forma exclusiva Iniciativas Que vienen De la presidencia De la república Y donde el proceso Legislativo Donde el proceso De formación De ley Ha quedado Casi que en el olvido El rigor técnico El estudio El debate El diálogo Que existía antes Por supuesto Que ya no es Y es cosa del pasado Pero Ya hemos dicho Es espaja Nunca ha existido Diálogo Adentro de la asamblea Legislativa Johnny No seas chambroso No seas chambroso Eso nunca existió Dentro de la asamblea Legislativa Lo único Que existía Eran los chanchullos O no se recuerdan Las comisiones A puertas cerradas O no se recuerdan Los madrugones O sea Eso nunca Ha existido Dentro de la asamblea Legislativa Las pláticas Los shows Que se quebraban Son shows Para que la gente Pensara De que arena y frente No se querían Un show Con el que le decían A la gente Miren Nos estamos dando Riata con arena y el frente Y allá estaba Sandy John Romero Con la otra vieja Efemelenista Una gordita Bien bien malcriada En una fiesta Ah En serio Y dice Johnny Que antes había diálogo Pues sí Pero porque había billete De por medio Había dinero Había pisto Ahora no Viene el presidente Y dice Miren necesitamos esto Para el país Ok Pa Aprobado Antes llegaba La empresa privada La ANEP Y decía Yo quiero esto Llegaba Ricardo Simán Y le decía Arena Hace esto Quienes eran los que Hacían las cosas Pues Quienes eran los que Imponían la agenda Si todavía quisieron Hacerlo con esta Asamblea Legislativa La ANEP Proponía Personas para cargos O no era así Entonces De que hablamos Los maletines negros Exacto Entonces claro Llegaban los presidentes Llegaba el presidente De arena A decirle a los diputados Lo que tenían que hacer Y los diputados electos Por el pueblo Y llegaban a decirle Lo que tenían que hacer Johnny Johnny parece que Está jodido De la memoria Y aunque no voy a participar De la próxima legislatura Considero que lo que se viene Para este órgano de estado No promete Como algo positivo Sino al contrario Creo que se irá consolidando El poder Y pues este retroceso En cuanto a La legislación Del país Al proceso De hacer leyes Me parece que tristemente Tendrá que pasar un tiempo Para que se pueda recuperar Imagínate O sea Ya gran lloradera Que anda Va Ya gran lloradera Y mira lo que dijo Sobre nuestro tiempo Mira lo que dice Johnny de nuestro tiempo Bueno ya sabemos Que ese proceso Ha iniciado Y sabemos que La ley de partidos políticos Establece unos parámetros En este caso En nuestro tiempo No llegó a los parámetros Mínimos Y el tribunal Ha iniciado un proceso No dejo De reconocer Pues que es un proceso Bastante Amargo Personalmente Porque Hubo mucho esfuerzo Y el partido Se construyó Pues con mucho Amor y cariño Y bueno Yo creo que Hay que ver Para adelante Y son Procesos naturales Que se dan En el ciclo De la vida política Bueno ya sabes Bueno Pero mira Lo que no dicen Es que nuestro tiempo Se va a llevar La deuda política Mira lo que Lo que no dicen Es que nuestro tiempo Se va a llevar La deuda política Eso no te lo dicen Que nuestro tiempo A pesar de ser cancelado Se va a llevar La deuda política Y eso es lo que pasa O sea Cancelan los partidos políticos Pero ellos no Ellos no desisten De la deuda política El problema Es que le dieron Un anticipo De esto Porque vaya Hay una situación Mira Y es esta Cuando no alcanzan Los 50 mil votos Desaparecen Pero a ellos Les dan una cantidad De dinero Anticipada Para la elección Entonces Estos partidos Ya agarraron billete Ya agarraron El billete Y ellos No van a renunciar A eso O sea Si me entendés El problema De que El Salvador Todavía siga Financiando Partidos políticos Porque para ellos Vivir de De los impuestos De los salvadoreños Es cualquier cosa Y ustedes Peleando Porque Hay que en el bitcoin Pero el bitcoin Está dando billetes Que porque se invierte en esto Porque se haga esta obra Que porque traigan Personas educadas Al Salvador A dirigir empresas Y todo eso Y solo son 5 mil Y gran lloradera Que andan Pero cuando Estos partidos políticos Todo este tiempo Usted Amigo Usted Querido hermano salvadoreño Los ha financiado Usted lo financió Usted ha financiado Arena Usted ha financiado A nuestro tiempo Usted ha financiado Al FMLN Y a todos el PSN Y a todos el PSN PDC Usted los ha financiado Con su dinero Y el Johnny dice Que es una lástima Si ellos ya saben Que se van a ir Pero ellos se van a liar Con Claudia Y mira también El diputado Cardosa Estaba hablando También acerca De las posibles Reformas Constitucionales Vuelvo y te digo O sea Los votos Los han tenido Siempre A mi me llama La atención Esto que dice El diputado Cardosa No podría haber Una reforma Constitucional Bueno Todo es posible Todo es posible En la asamblea Legislativa Tenemos los Votos Hay votos Para poder hacer Cualquier reforma Sin embargo Hasta este momento No conozco Sin embargo La constitución Establece Que debió haberse Si se hiciera Tenía que haberse Hecho Antes de las elecciones Yo le digo No tengo conocimiento Hasta este momentito Que estoy entrando No tengo conocimiento De alguna reforma De la constitución Sin embargo Acuérdese Que los votos Son los que mandan En el pleno legislativo Y gracias Al pueblo A Dios Y al pueblo Que tenemos La mayoría Calificada Para poder Hacerle reformas A la constitución En cualquiera De sus artículos No podría haber Una reforma Fíjate que Mejor él no sabe Y Walter Araujo Si sabía Que ya se iban A presentar Estas reformas Walter Araujo Ya sabía Que se iban A presentar Estas reformas A la constitución No sabía Cuando Pero sabía Que se iban A presentar Entonces Si se van A presentar Se van A presentar Las reformas A la constitución Eso es un hecho Se van A presentar Pero De que manera De que manera Cuando O que Sobre Que O en que Porque la gente El salvadoreño Común y corriente Nada más Está pidiendo Quiten la deuda Política Si ya dijo El partido Nuevas ideas Que no va a agarrar La deuda política Entonces Quitémonos La deuda política Y es que La gente Sigue diciendo Y mencionando Esto Pero bueno Vamos a ver Porque al fin del día Se nos hacen Los de los panes Sobre ciertos temas Y ahora Dice Imagínense También el diputado Romeo Auerbach Lo que dice Muchísimas gracias Mi hermano Gracias Gracias Chino Nelson Gracias Muchísimas gracias Dios te pague Vea lo que dice El diputado Romeo Auerbach Dice Yo creo que Hay que aprovechar Esta coyuntura especial El diputado independiente Romeo Auerbach Considera necesaria Hacer reformas A la constitución Hay que hacer Reformas constitucionales Yo creo que sí Pero vuelvo A repetirle Si estamos Confiando En una persona Que es el presidente De la república Y el 85% De los salvadoreños Le dimos el aval Confiemos Totalmente Porque aquí no podemos decir Que confiamos en el presidente Tengan por seguro Que él va a decidir Si se hacen reformas o no Y qué tipo de reformas Lo demás Lo que hablamos Los demás Son nuestras posiciones Yo sí creo que hay que hacer reformas Yo creo que Que a la constitución Hay que meterle los referéndums Y los previsitos Es importante Yo creo Yo escuchaba en un programa tuyo Que me mencionaba Inclusive a mí El doctor Méndez Méndez Azad Y también en otro programa Creo que lo hizo Giovanni Donde hubo un programa Tuyo en la KL Que se hace en los sábados Donde dijo Giovanni Que pues sí Y yo también Lo aprecio mucho Que él me apreciaba mucho Pero que yo lancé Unas reformas Y que a él le parecía Que está bien Pero que Los tiempos son los de Nayib Y yo comparto con él Los tiempos son los del presidente Bukele Lo que pasa es que En mi calidad de diputado Pues tengo la opción Vea Y esa potestad De decir Inclusive hasta como ciudadanos Y los ciudadanos Pueden decir Que es lo que quieren Y yo creo Todos podemos opinar Alrededor de eso Yo creo que hay que aprovechar Esta coyuntura especial O que de lo contrario Van a quedar Tres años más La constitución Sin tocarse Yo les quiero decir Mi opinión Tú la puedes debatir después Con abogados Hablan de las cláusulas pétreas Es bien sencillo Natán Una reforma De esta legislatura Que diga Que quedan derogados De esos artículos Y se ratifiquen En mayo Desaparecen Ya no necesitas pensar Que están esos artículos De cláusulas pétreas Que no nos amarre nada En un texto Natán Que no nos amarre nada El progreso del país Y el nuevo salvaje Que estamos construyendo Ok Se oye bajito Ok Vamos a subirle aquí Ok Mira Interesante Porque Hay muchas personas Como el maestro Giovanni Galeas Que tienen Sus posiciones Y es de respetar Yo te digo O sea Es de respetar La posición Del maestro Galeas Y yo la verdad Te digo Que han habido Cosas Que el diputado Auerbach Ha dicho Y muchas veces Se han hecho De oídos sordos Por ejemplo Él dice Hay que aprovechar Hombre Si podemos cambiarla Cambiámosla Dice ¿Cuál es el problema? Pues ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Si nosotros Hemos perdido Exacto Chino Nelson Nosotros hemos perdido A un gran diputado Nosotros perdimos A un gran diputado Y nos quedamos Con una babosada Que es Los tres de oposición Dos de arena Y uno de De vamos Y perdimos Al diputado Romeo Auerbach Pero ¿Sabes Que es lo que pasa? Que en la política Muchas veces Se daña A las personas Que son Afines a nosotros Pero que no concuerdan En todo Con nosotros Y se les hace Más posible O más fácil Agarrar A un opositor Que ya saben Que lo van a traer Como trapo Aquí Pa, 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 pa Que estar soportando Las críticas De alguien Como Romeo Auerbach Que es una persona Que siempre ha sido Muy franca Con la población Hasta el día de hoy Y él mismo te dice Claro El tiempo Es el tiempo Del presidente Pero yo soy diputado Yo soy ciudadano Y yo puedo dar mi opinión Usted puede dar su opinión Si el presidente Ahorita todavía No dice No dice Mire Queremos hacer esta reforma Pero usted tiene Que el derecho Es decirle Presidente Queremos que quiten La deuda política Queremos que se quiten El fuero Si el diputado Ya lo ha dicho Yo me acuerdo Las promesas Del partido Cuando decían Que no iba a haber Más impunidad Y que el fuero No era necesario Que el fuero Se iba a quitar Pero ahora Yo no sé Qué pasa Ya terminó Esta legislatura Y lo que nos dijeron Fue que el fuero Se puede mantener Que no es obstáculo Para poder Enjuiciar a cualquiera Pero a la vista Del pueblo salvadoreño Quedó esa promesa Donde el fuero Iba a ser removido Pues Donde ya el fuero Se iba a quitar Y no lo hemos visto Señores Es que El pueblo Quieres Quieras Si o no Tiene memoria ¿Qué onda Wilfredo? Entonces Ahora Estamos con esto Que hemos visto Lo que De verasmente Hace la deuda política Y lo que la deuda Política Significa Y eso es lo que El pueblo No acepta No quiere Porque está harto Mira Es simple Aquí la gente ¿Por qué a veces Se enoja? Porque la gente Está harta De arena Frente La gente Está harta De maletines Negros La gente Está harta De corrupción La gente Todo aquello Que le da indicios De corrupción Se encachimba Por ejemplo Vos ves a una Diputada Haciendo chanchullos Con una empleada Eso huele a corrupción Vos ves Que no dicen nada De las reformas Que realmente La gente Está pidiendo Es como lo que Hacía arena Y el frente Que ellos Te daban Hasta que Les daba la gana Que ellos Te contestaban Hasta que Les daba la gana Y hay que llevar El tiempo Como ellos Quieran No como El pueblo Quiere O sea Cuando Cuando conviene Nos debemos Al pueblo Y cuando no nos Conviene No nos debemos Al pueblo Entonces simple La gente Está observando La gente Está viendo Y la gente Quiere seguir Apoyando Buscando Los cambios Pero nosotros Lo que necesitamos Es ver que realmente Los políticos No se sigan Lucrando del pueblo Y esto De la deuda Política Es una forma En como ellos Se lucran O no Dígame usted Imagínese Este es el gran Buchinche Entonces la gente Eso quiere La gente No quiere Que le estén Allá agarrándose Del moño Con los opositores La gente Quiere Que lo escuchen El pueblo Quiere que lo escuchen Decían que era Para el pueblo Y por el pueblo Entonces El pueblo Está pidiendo Quítense El fuero Y la deuda Política Porque eso es Lo que la gente En este momento Quiere Algunos van a decir No es que son Unos poquitos Los que andan Haciendo Este 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 Desvergue Ah Y quien es este Yo no me había Fijado Pobrecito Este Jaime Pónganlo Mudo Que no Que no Comente Hombre Solo 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 Pónganlo Mudo Que no Comente Nada más Que sufra Apéreme Mira Mira esto También Que dijo El diputado Romeo Auerbach Estos Areneros Si no le pueden robar Al pueblo Le roban A sus candidatos O sea Ladrones O ladrones ¿Me entiendes? No van a andar Con Y ahora Expulsan quizá Al señor Para que el señor No venga Después Son buenos carteristas Son buenos carteristas Yo creo que No ya dijo El señor O sea Ya el señor Ya confesó Que si le dio Pisto Si es que No es que Confesara Es que lo veías En todas las actividades Y él decía Y a él Iban Y a él Le pedían O sea El pobre señor El peor negocio Que ha hecho De su vida Porque aparentara Que es un buen empresario Y ha mejorado Y ha prosperado Y todo lo que tú quieras Con todo el respeto El político No tiene nada De político Lo siento Señor Joel Para político No nació usted Pero mira Es el peor negocio De su vida Que ha hecho Por querer llamarse Candidato Le salió carísimo Carísimo Ha sido El peor candidato A la presidencia De ARENA Y el peor negocio Y el Chino Flores El peor candidato A la presidencia De la FMLN Y el peor negocio De su vida El peor negocio De su vida Y ahora hasta Lo están expulsando Imagínate Y eso Este era el análisis Que hacía este día El diputado Romeo Auerbach Respecto A estas situaciones Y mencionando También exactamente El caso De Joel Sánchez Pero mira Ahorita Joel Sánchez Posiblemente Es el peor Pero y que tal El FMLN El día de mañana Realmente lleva A este como candidato Si ustedes quieren Un líder Busquen Busquenme a mi ¿Usted estaría dispuesto A postularse Como candidato A presidente Para las próximas elecciones Que vienen? Si que sería lindo Y me dicen uno Que por qué no lo detiro Movimiento revolucionario Así las cosas señor Les digo Amárrense los pantalones Amárrense los zapatos Por qué este cabrón Les trae una guerra Ya comenzó Ya destruyó La capital Por qué no Los va a destruir A nosotros Por qué es la tarea Que lleva Ya están Los chinos Aquí en El Salvador Hoy amárrense Los pantalones Compañeros Realismo decía Que iba a enterrar Al FMLN Lo logró ahora Que ya no tiene Diputados ni alcaldes Bueno Ellos dicen Que lo van a enterrar Pero los enterrados Van a ser ellos Porque nosotros Pidían con fuerza Con el fusil En la mano Somos otros Porque aquí Estamos nuestros viejitos Los excombatientes Que anduvimos antes En la lucha Nos los hemos muerto Aquí estamos En pie de lucha Ustedes todavía Tienen fuerza Para seguir luchando Mucha fuerza No solo para salir Con este bandido Al hincharlo En la calle Porque este babote Es un niño Es un niño De paña Vaya señores Gracias por eso En la Sí, sí, sí Son unos cínicos Gracias señores Por eso En la Vayan dejando En la Y somos Más de 350 Conectados Apóyeme Con eso En la Y no le cuesta Nada A mi hermano Y ales Todavía Porque ya Llenca Chimbamos Ya Se pelan Mira Pero Fíjate Los areneros No aceptan Críticas Y este Supuestamente Es uno De los De los Yo me imagino Que es un suplente Bueno La verdad Es que Son Situaciones Que Ahí Quien tiene La mejor Respuesta Sería el Presidente El Cohena Imagino Que fueron Por unas Declaraciones Como Los presentó El Presidente El Ingenciado Carlos García Saade Y es por eso Que se tomó Esa decisión Fue parte De una decisión De lo que es El Cohena En pledo Y imagino Que también La Comisión Política ¿Qué significaría Una reforma Constitucional Diputado Político? ¿Por qué? Vainate O sea Solamente Por la crítica Lo echaron Al pobre Joel Simple Simple No hay más Simplemente Por una crítica Que hizo El señor Joel Sánchez Lo echaron Pero a la hora Del billete Ahí les interesaba Que funcionara Joel Que allí Estuviera Joel No hombre Que son Sinvergüenzas Estos areneros La verdad Pero bien Así están Las cosas Señores Vamos a irnos Quedando hasta aquí Les agradezco mucho Los invito A que me dejen Ese poderoso Like Que compartan Que me echen La mano Ahí con esos Like Si no se ha Suscrito A este canal Suscríbase Y nos vemos Más tardecito Por ahí Como a las 8 o 9 Señores Así que recuerde Que estamos aquí Siempre subiendo Contenido Todos los días Bendiciones Nos vemos Más al rato Familia Más al rato 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 Más al rato